¿Qué es una recta? Una recta es una línea que une dos puntos, ¿vale? Por tanto, si te doy dos puntos, tú puedes dibujar la recta que pasa por ellos, ¿no? Vale, ¿qué hago? Bueno, te voy a dar dos puntos y tú no solo me vas a dibujar la recta, sino que además me vas a dar la expresión algebraica de la recta. ¿Qué es eso de la expresión algebraica? M y N son dos puntos, dos valores de la recta, que se pueden obtener del siguiente modo. M es la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente? Eso es, el grado de inclinación de la recta. Por ejemplo, esta recta que voy a dibujar, ¿qué pendiente tiene? Cero, no tiene pendiente, es plana, ¿vale? Esta recta que voy a dibujar, ¿qué pendiente tiene? Si es la mitad, la pendiente es uno. Si pasa entre los dos justamente a 45 grados, la pendiente es uno. Si este es la mitad de este, vamos a suponer que lo fuera, la pendiente es un medio. Y de aquí para acá la pendiente puede valer dos, tres, cuatro, hasta números muy grandes que te sale un pedazo pendiente así. ¿Y qué es N? N es el punto de corte con el eje Y. ¿Cómo? Repito. El punto de corte con el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? El vertical. Pues esta recta, por ejemplo. Tiene N igual a dos. ¿Por qué? Porque corta cuando Y vale dos. Esta recta tiene N igual a menos tres. ¿Por qué? Porque corta en el cero menos tres. ¿Qué diferencia hay entre esta recta y esta? Aparte de que cortan en un punto distinto. El que es positivo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre todas estas rectas y esta que voy a dibujar? Porque todas pasan por el centro y esa no. No, esta también. ¿Qué diferencia hay con esta? Porque X es positiva. No, X es positiva en la otra también. Bueno, las rectas. Las rectas. Que decrecen. Esta es decreciente. Va bajando. Tienen pendiente negativa. La pendiente de esta es menos uno. Y la pendiente de esta. Si esto es perfectamente la mitad. Es menos un medio. ¿Vale? Entonces, la pendiente de todas estas es positiva. Cuando es horizontal la pendiente vale cero. Y cuando empieza a ser decreciente la pendiente es negativa. Positiva. Negativa. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dibujar, por ejemplo, la recta. Decime un número. Decime un número. Agarralo aburribete. No, muy grande. Otro. Muy grande. Otro. Voy a hacer esta recta. Según la ecuación que yo he escrito. Esta recta sería 3X menos 2. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo la dibujo? Hago una tabla. Y es 3X menos 2. ¿Vale? ¿Qué valores le doy a X para dibujarla? Por ejemplo. Con 2 es más que suficiente. Con que hiciera el 0 y el 1 me valdría. Voy a coger también el menos 1. Esto sería 3 por menos 1 menos 2. Entonces, menos 3 menos 2 que es menos 5. Esto sería 3 por 0 menos 2. 3 por 0, 0 menos 2, menos 2. 3 por 1, 3. Menos 2, 1. Y ahora la dibujo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué pasa? Sí. ¿Dónde? No, no está multiplicando. Aquí no estoy multiplicando nada. Esto es un punto. Esto es la X y la Y. Este es el punto. X menos 1, que es este. Y menos 5. Este. Si uno estos dos, me da un punto. Ni multiplicar, nada. ¿Qué punto es el 0 menos 2? X0 es aquí y menos 2 es aquí. Es este punto. Y el 1, 1. X vale 1, Y vale 1. Si uno los tres puntos, me da una preciosa recta. Fijaos, es creciente porque la pendiente es 3, que es positiva. ¿Vale? Y pasa por el punto 0 menos 2. Es el punto de corte con el eje Y. ¿Qué es la ordenada en el origen? ¿Qué se llama? La N vale menos 2. Por eso pasa por aquí. Otra. Another one. ¡Oh!